Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo video y como lo vieron en el titulo Filtrado nuevo titulo de Rockstar Preorden de nuevo juego de Rockstar Games Fecha de salida, precio y explicación Y este era un video que tenian planeado tocar el dia de ayer Pero por cuestion de tiempo y algunas cositas mas Ya no me dio tiempo pero la verdad que esta bastante interesante Antes que nada queria decirles que si el video les gusta no olviden De dejar su like y justo en la descripcion les voy a dejar mi canal de Tops y Misterios Para que pasen y eloche que en el dia de hoy subio un video De las 5 peleas de animales mas brutales que existen Pero de cualquier forma vamos a comenzar Como surge todo esto a que se debe o mas bien de que les estoy hablando Pues muy bien, recientemente una pagina de origen aleman Una tienda de videojuegos alemana Ha realizado una publicacion que la verdad esta bastante loca Hoy en dia si buscamos esa publicacion ya no aparece Pero se las voy a poner justo en pantalla Y es mas que nada que dicen que ya tienen a la venta como de preorden Lo que va haciendo el Red Dead Redemption 2 Que eso esta bastante loco porque aqui nos dan a entender De que ya van a poner a la venta el Red Dead Redemption 2 Esto estaba como bajo la vista de la gente Pero no le pusieron mucho atencion Hasta que la gente, una persona la compartio a una comunidad de Rockstar Games De toda la gente que pues les gustan los juegos Y toda la gente se puso loca al ver esto Porque dijeron es que esta pagina ya anunció que va a salir el Rockstar Games Porque bueno el Red Dead Redemption 2 Porque lo han puesto como preventa Y la verdad que esta bastante loco Justo tiempo despues lo tuvieron que quitar No se sabe porque se quitó No se sabe si fue porque Rockstar Games le dijo que quitara eso No se sabe si fue porque la pagina realmente esta haciendo un fraude No se sabe nada de eso pero de que estaba Ahi estaba Ahi como lo pudieron observar en la foto podemos ver que se encuentra Y ahora podemos notar una captura de pantalla Que podemos notar que si ahora lo buscamos dentro de esa pagina Y buscamos Red Dead Redemption 2 No se encuentra Pero aqui viene lo raro El juego estaba a un precio de 79 euros Que 79 euros realmente son lo que serian 90 dolares estadounidenses Y en México serian la cantidad de 1615 pesos Cosa que la verdad esta exagerado el precio Ustedes pueden notar que el precio esta sumamente exagerado Porque los darán a ese precio Siendo que estan en un país europeo Y estan en Alemania Se me hace bastante extraño Yo creo que era mas que nada para jalar gente De que les empezaran a realizar todo este tipo de depósitos Y justo despues se los terminaran pagando Al dia de hoy obviamente ya no se encuentra Pero he notado dentro de la pagina Que no solo al parecer hacen esto con estos juegos Sino de que tambien nos ponen Lo que son otros titulos Como puede ser el FIFA 17 Y el NHL 17 Como lo ven No hay una portada 100% confirmada Una portada que se pueda utilizar Asi que le crean su propia portada Poniendo un fondo blanco Asi que esta bastante extraño Algo que me llamo la atencion de ese producto Es que justo Si ustedes lo pudieron notar En la primera imagen No sacaba en lo que iba haciendo La parte como de la derecha No salia como una fecha De lo que pudiera ser la posible salida Y como lo ven Nos decian de que pudiera estar El 31 de diciembre del 2016 Osea ultimo dia de este año Entonces no se Esta bastante loco todo esto Porque lo hayan hecho Puede ser pues varias cosas Puede ser que las tiendas Verdaderamente tengan algún indicio De cual va a ser el proximo titulo Pero todavia faltan muchas cosas Para que se enteren oficialmente Como ves el E3 Que ya se esta acercando poco a poco Y sabemos que Take2interactive. Rockstar Games Nos tienen planeado sacar algo De hecho tambien Recientemente Lo que iba haciendo Take2 Se les habia filtrado Dentro de su sistema Que tenian una nueva marca Por decirlo asi Como un nuevo titulo De videojuego Pues registrado Que era la clave de Judas Y tambien se les habia filtrado Como un nuevo mapa Para un juego Y al parecer todo indica A que el proximo juego Va a ser Red Dead Redemption 2 Yo la verdad No me parece nada mal Que saquen un Red Dead Redemption En lugar de un Grand F Auto Porque la verdad Los Red Dead Redemption Son increibles A mi me gustan muchisimo Aunque me gusta mas el Grand F Auto Pero la verdad Que siguen siendo Juegos de muy buena calidad A los que les interese Todo esto Y tengan algun interese En comprarlo Por el momento Ya no dejan comprarlo Osea como que no se Como que vieron Como que habia algo extraño Dentro de la pagina Tal vez Rockstar Vio algo ahi Tal vez Los usuarios Empezaron a A spamearlos O cualquier cosa asi Y terminaron sacandolo Y la verdad Que es algo Que esta sumamente loco Porque verdaderamente Es como si estuvieran Haciendo unas ventas A futuro Que realmente Ellos no saben Ni si realmente Va a salir ese juego O si va a salir otro Y puede ser de que Si llega a salir Y si la fecha de salida Curiosamente coincide Con la de esto Va a ser como la primera Gran filtración De todo esto La verdad Es que hay muchos indicios A que el proximo juego Y titulo de Grand F Auto Mas que nada De Rockstar Games No sea otro Grand F Auto Sino que pueda ser Un Red Dead 3 O un Red Dead Redemption 2 ¿Por qué? Porque asi van los numeros Porque verdaderamente Llevamos 3 Red Dead Si sacan este Pero No se contan Es que Esta extraño Para contarselos Pero Miren El primer Red Dead Fue el Revolver El segundo Fue el Red Dead Redemption Entonces este pudiera ser El tercero Pero si seria una continuación De Red Dead Redemption Seria Red Dead Redemption 2 Son cosas extrañas Que llevan el nombre De este titulo Pero se los explico Un poco confuso Pero mas o menos Se los dije Asi que chavos Ustedes diganme Que opinan de todo esto La verdad A mi se me hace un fraude Sinceramente Se me hace un fraude Y yo creo que esta mal Que hagan esto Porque realmente Ellos ni saben Si va a salir este titulo Y si no sale Que van a hacer Van a ponerse a devolver Todo el dinero O que haran con ese dinero Díganme su opinión En los comentarios Espero les haya gustado Este video No olviden dejar su like Y sin mas que decir Me despido Adios 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 ¡Gracias!